Con la avenida de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la Laguna de Cuyutlán es un sitio de gran importancia ambiental, situado en el litoral del Océano Pacífico, sobre las costas del Estado de Colima. En ella se encuentra el 90% de los humedales presentes en esta entidad. Como suele suceder con los humedales, estos forman ricos ecosistemas y a la vez brindan varios servicios ambientales. La Laguna de Cuyutlán es el hábitat de varias especies en riesgo, como el mangle blanco, rojo y negro. Otras criaturas que se encuentran en abrigo y sustento en esta laguna son las tortugas, los peces y cocodrilos. Sin olvidar que es el hábitat temporal o permanente de un gran número de aves migratorias o residentes. Por otra parte, los manzanillenses que habitan la ribera de la laguna han practicado durante varias generaciones la pesca, siendo esta, obviamente, una de las principales actividades económicas y de sustento para sus familias. Pese a la gran importancia ecológica y económica, actualmente la laguna sufre un constante y, hay que decirlo, acelerado deterioro ambiental. A causa de las obras de ingeniería llevadas a cabo por el gobierno en pasadas administraciones. Es de señalar que los vasos 1 y 2 fueron divididos por la construcción de un terraplén para el ferrocarril, provocando así el asolvamiento de importantes extensiones y modificando la hidrodinámica de la laguna. Además, el piloteo de los diferentes tramos carreteros que atraviesan el vaso 2 han formado un tapón que dificulta la circulación de agua y fauna, con lo que también se inhibe la navegación de los pescadores en la zona. Por lo que ahora, los colimenses piden nuestra intervención y de la federación para que las autoridades ambientales, desde sus respectivas atribuciones, investiguen si en la realización de estas obras de ingeniería se cometieron actos contrarios a la normatividad ambiental. Y de ser este el caso, actúen conforme a derecho en contra de los responsables, obligándoles a recuperar el daño ambiental causado en la laguna de Cuyutlán. Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones a las que se podrían hacerse acreedores conforme a la normatividad aplicable. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Informo a la asamblea que se ha presentado propuesta.